Te he perdido entre la gente Te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien Que en los peores momentos Llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llegue un nuevo día Mejoras que cambiaría Sí, pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Solo me siento por ti Solo por mi amor Así Todo lo siento por ti Solo por mi amor Así Brudo Solo por mi amor Solo por mi amor Te dolerá todo el cuerpo 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 Te dolerá todo el cuerpo